La torre de Pisa está cada vez menos torcida, así lo certifica el último informe del grupo de supervisión que ha concluido que, gracias a los trabajos de consolidación que se realizaron hace 17 años, su inclinación se ha reducido unos 4 centímetros. El grupo de ingenieros formado para vigilar diariamente uno de los monumentos más icónicos del mudo, el campanario de la Catedral de Santa María Asunta en la Plaza de los Milagros, acaba de concluir que se va enderezando con el tiempo. El profesor de geotécnica de la Universidad de Pisa, y colaborador del grupo de supervisión de la torre, Nunciantes Keglia, explica en una entrevista a EFE que con la estabilización se redujo la inclinación de unos 2.000 arcosegundos, más o menos medio grado, o 40 centímetros. Te puede interesar, video, ¿por qué fregados me estás grabando? Alejandro Fernández arremete contra reportera y, desde entonces, en estos 17 años, se endereza una media de 1 o 2 milímetros al año, pero que lo cuenta es la estabilidad que ha conseguido el campanario que es mucho mejor de lo previsto. Estas variaciones se calculan gracias a los instrumentos de vigilancia con los que cuenta la torre y también colocados en el terreno, añades Keglia. ¿Qué es la torre de Pisa? La torre de Pisa no perderá su mayor característica, la inclinación, que atrae a cerca 3 millones de turistas cada año. A este ritmo no podrá ocurrir ni en dos siglos, asegura. La torre acabará por estabilizarse o incluso, apunte el ingeniero, en un futuro que es imposible de calcular por el momento comenzará de nuevo a inclinarse hacia el sur. Las obras de consolidación fueron necesarias cuando en 1993, la parte superior de la torre llegó a tener una diferencia de más de 4 metros y 47 centímetros con respecto a la base, y se pensó en el peligro de un derrumbe. Te puede interesar, alcalde de Guanajuato paga con memes tras quejarse de turistas pobres. En 1998 se instalaron 4 cables de acero, con una longitud de 100 metros y 4 toneladas de peso cada uno, que hicieron de tirantes del monumento como medida urgente. Después comenzó el verdadero proyecto de consolidación para evitar su caída, y que consistió en extraer toneladas de tierra bajo el campanario en la parte opuesta a la inclinación, de manera que el edificio, de 14.500 toneladas de peso, y 55.86 metros de altura, se diera sobre ese lado y se asentara. Los trabajos de reestructuración costaron unos 30 millones de euros y se prolongaron durante 11 años, frente a los más de dos siglos que se tardó en levantar la torre. Sus siete niveles de galerías, adornadas de columnas y sus 2.943 escalones fueron abiertos de nuevo al público, y desde entonces se convirtió en uno de los monumentos más vigilados del mundo. Se creó entonces este grupo de supervisión, que depende de la ópera de la Prima Sial Episana, entre que se ocupa el complejo monumental, y que cada tres meses se reúne para examinar los datos recogidos. Te puede interesar, ser testigo en juicio del Chapo Guzmán provocó infarto de Beltrán Leiva, abogado tras la sobra de consolidación, se ha reducido la inclinación medio grado, otros 4 centímetros. Y el monumento se encuentra en un estado de salud mucho mejor aseguran, que las previsiones que en su momento hizo la Comisión Internacional para la Salvaguardia de la Torre. La Torre de Pisa ya se construyó en total inclinación. Incluso la primera fase de las obras fue interrumpida a la altura del tercer anillo a causa del hundimiento del terreno sobre el que surge la base de la torre. La maleabilidad del terreno y el hecho de que antiguamente en el área de la torre fluía un recodo del río Auxer, hizo el suelo inestable, motivos de la inclinación de la torre, pero también su fama. ¡Gracias!